25, algunos periódicos, no todos tienen como nota, bueno no todos, obviamente algunos periódicos tienen como nota principal el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial que se conoció ayer sobre la validación de la elección presidencial solo dos periódicos la consideraron nota principal, 24 horas como nota principal y el Universal Tribunal Exonera a López Obrador por injerencia en elección a ver la nota del Universal que es de Otilia Carvajal, la leo, leo los dos primeros párrafos dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propone validar el triunfo de Claudia Sheinbaum y exonerar al presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que no intervino de forma sistemática en el proceso electoral además de señalar que es infundado acusar un supuesto ambiente de violencia generalizada ojo, aquí están las dos claves de ese proyecto, el presidente López Obrador no habría intervenido en forma sistemática en el proceso electoral y las elecciones no se dieron en un ambiente de violencia generalizada sigo leyendo la nota de Otilia Carvajal en el Universal la comisión sustanciadora para la calificación integrada por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes plantea declarar improcedentes las impugnaciones presentadas por el PAN, el PRI, el PRD y la excandidata Xochitl Galvez de acuerdo con el proyecto de calificación de la elección presidencial que aún no tiene fecha para ser sometido al pleno se busca establecer que es improcedente la nulidad de los comicios en cuanto a que tampoco hubo un uso indebido de programas sociales o intervención de servidores públicos la oposición calificó de decepción ante el proyecto mientras que Morena lo aplaudió a ver, por partes, uno es un proyecto que están presentando dos de los van a ser seis magistrados que califiquen este proyecto puede ser derrotado cuatro a dos o puede ser votado seis a cero ya ven las dos posibilidades no es la resolución, es el proyecto muchas veces hemos visto que los proyectos se presentan y pierden se votan en contra entonces la opinión de dos de los cuatro magistrados ¿qué es lo que están marcando? uno, no hubo una participación indebida del presidente López Obrador bueno no sé si recuerdo que por algo infinitamente menor a esto Vicente Pox fue chiquitito fue percibido por el Tribunal Electoral por la Suprema Corte de Justicia en documentos aquí tuvimos a un presidente de la República que insultó a Xochitl Galvez que presentó en Palacio Nacional documentos no probados para poder decir que Xochitl Galvez era corrupta y que en efecto en los noventa días de las campañas ya fue muy cuidadoso en los noventa días de la campaña pero lo que hizo la presidencia de la República el presidente López Obrador el gobierno de López Obrador con Xochitl Galvez que indicaría tuvo un costo para Xochitl Galvez un costo electoral eso no se registra en este proyecto o no es relevante en este proyecto dos no hubo un ambiente de violencia generalizada bueno el día de las elecciones el 2 de junio no lo hubo cuando menos no hubo reportes de que así hubiera ocurrido pero todas las agresiones los cuantos candidatos tuvieron que renunciar a sus posiciones por ejemplo los asesinatos los asesinatos que según el gobierno federal solo fueron 12 según otros recuentos de aspirantes a candidaturas precandidatos y candidatos superaron los 30 el tema de los programas sociales no fue relevante bueno pasa con esas denuncias que vinculaban a los servidores de la nación con promotores del voto con Morena faltó documentación no se pudo documentar que algunos de ellos como se ha contado y se ha reportado por la prensa llevaban iPads y mostraban un byte una opinión de Vicente Fox diciendo que eran flojos las personas que recibían programas sociales y tampoco hubo intervención de servidores públicos en las elecciones son los cuatro puntos presidente López Obrador violencia programas sociales participación de servidores públicos nada de eso ocurrió y por otra parte decirlo hay una candidata que le ganó a la otra por 2 a 1 y por más de 2 a 1 ligeramente más de 2 a 1 también fue un triunfo arrollador se combinan los dos factores los dos elementos pero el tribunal lo que va a decir es no pasó nada fue una elección absolutamente democrática sin violencia generalizada sin que el presidente López Obrador y su gobierno tuvieran una participación veremos cómo vota el tribunal cómo vota el tribunal y aquí bueno la carga entonces uno se pregunta qué tipo de pruebas presentaron porque esto obedece a una inconformidad de los partidos opositores qué fue lo que presentó el PAN qué fue lo que presentó el PRI pruebas que no eran suficientes o que no van en congruencia con lo que nosotros vimos Ciro ¿por qué? entonces ¿qué sí pasó? nada entonces ¿qué sí pasó? nada en las campañas nada entonces somos Dinamarca Ciro entonces somos Noruega entonces sí somos Noruega somos países ejemplares en materia democrática entonces el presidente puede hacer o va a terminar haciendo como lo hizo lo que él considera justo para sus fines políticos metido en la elección todos los días efectivamente insultando a sus chilgales exponiendo datos privados hace un año ya no fue cuidadoso los 90 días de elección y seguramente los 40 de la y creo de la pre-campaña que esa va a ser la parte tramposa porque nos van a decir pero es que en la campaña se portó bien ah bueno hablan hablan que revisaron dicen que revisaron nueve pues sí el presidente tuvo una conducta indebida en nueve conferencias mañaneras porque algo debe haber dicho y lo que hizo la presidencia de la república en julio-agosto del año pasado eso no existió eso no cuenta eso no cuenta porque no era periodo electoral porque de acuerdo con las leyes mexicanas en fin y como dices tú habría que ver qué pruebas presentó el menguado pan el alicaído el desorganizado pan que pruebas presentó si es que presentó pruebas el PRI que vaya usted a saber qué es el PRI hoy y qué intereses tenga el PRI hoy no sé si el PRI sea el primer interesado la dirigencia del PRI hoy en que no haya ningún problema en la calificación de elección presidencial pero bueno entonces no pasó nada la idea de decir no siquiera son atribuibles a Clave Sheinbaum Clave Sheinbaum ganó limpio sale ganó limpio sí 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 y ganó por mucho y ganó por mucho y sería un verdadero escándalo no claro no una tragedia que por palabras del presidente o por un hecho violento se le quitara el triunfo a una candidata que obtuvo 35 millones de votos nosotros no estamos planteando eso no ni de lejos pero no intervino no fue decisiva o no fue relevante la participación del presidente López Obrador no fueron unas elecciones violentísimas desde las pre-campañas qué cosa no hubo una intervención de servidores públicos servidores públicos programas sociales no la hubo tampoco fue decisiva y perdón que me adelante entonces no nos sorprendamos después con que la sobre representación es tal cual como lo dice la presidencia perdón me adelanto con la discusión exagero si tú quieres